Hola, buenas tardes a todos y a todas. Voy a hacer una grabación en la que resolveré este ejercicio propuesto en el aula virtual para estos días. Se trata de hallar los puntos de corte de la recta de ecuación y igual a 2x menos 5 y la parábola y igual a x al cuadrado menos 4x. Muy bien, pues vamos a empezar. Los puntos de corte tienen que estar a la vez en las dos curvas, en la recta y en la parábola. Por lo tanto, tendrán que satisfacer las dos ecuaciones, la una y la otra. Esto nos da lugar a un sistema de ecuaciones que es muy fácil resolver porque como la y está en el primer miembro, en las dos ecuaciones, los segundos miembros también tienen que ser iguales. Lo estamos resolviendo por igualación, aunque el sistema no sea lineal porque una de las ecuaciones no lo es. Entonces, vamos a resolver esta ecuación de segundo grado, en la que ya sabéis que aplicando la fórmula menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4a por c partido por dos veces a, donde a es igual a 1, identificamos el valor de los coeficientes, b es igual a menos 6 y c es igual a 5, pues nos da menos menos 6 más o bien menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 6 al cuadrado menos 4 por a que es 1 por c que es 5 partido por dos veces a que es 2 por 1. Entonces, esto nos queda igual a 6 más o bien menos 36 menos 20 es 16 y la raíz cuadrada de 16 es 4. Así que tenemos dos valores como solución de la ecuación, que son 5, 6 más 4 es 10 partido por 2 es 5 y 6 menos 4 es 2 partido por 2 es 1. Pues bien, si x es igual a 5, entonces vamos a etiquetar con 1 y 2 a las dos ecuaciones, la y correspondiente por 1 en 2, por 2 sustituyendo en 2, nos da 2 por 5 menos 5, esto es 10 menos 5, 5. Y si x es 1, entonces la y de 2, sustituyendo en 2, nos da 2 por 1 menos 5, que es 2 menos 5, que es 3. Por lo tanto, tenemos dos puntos de corte entre la recta y la parábola, que son el punto de coordenadas 5 de abscisa y 5 de ordenada, y otro punto, llamémosle B, de abscisa 1, y, aquí me falta un signo menos, perdón, 2 menos 5 es menos 3, y ordenada menos 3. Así que estos son los dos puntos de corte que hemos encontrado. Bueno, pues hasta la próxima.